¡Suscríbete! 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 Y las flores se han secado Y el abuelo las ha cortado Abre los capullos y puñe la simiente Y desde entonces tiene pesadillas No sé per qué el fa No sé lo que le pasa Mi abuelo flipa en lo huerto Y flipa en casa No sé per qué el fa No sé lo que le pasa El yayo está macho como una craba ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!